Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado recordando que estamos siempre amaneciendo con los mercados mixtos como lo estamos viendo en pantalla a espera de más datos de inflación el día de hoy, veremos cómo se lo toma el mercado estos datos y para ello pasamos a revisar el calendario que tenemos para hoy día que es el siguiente, a partir de las 8 y media estamos recibiendo permiso de construcción a la misma hora estamos recibiendo los datos de inflación, el PPI, el índice del precio del productor subyacente, mensual se está esperando un crecimiento de 0.1%, anualizada 1.6% la subyacente ya sabemos que es la que no incluye comida ni energía revisamos la regular, anual se está esperando 0.6%, venimos de 1%, mensual un crecimiento de 0.1% que queremos ver por lo menos estimaciones, porque se supone que estos datos son a futuro el índice del precio del productor, ya sabemos que si al productor le cuesta más elaborar un producto este le pasa la inflación al consumidor y otro dato macroeconómico que estamos esperando a partir de las 10 de la mañana tenemos expectativas de inflación por la Universidad de Michigan también tenemos proyecciones de inflación a 5 años expectativas y confianza del consumidor confianza 80% y la expectativa que se está esperando 76,5% también tenemos revisión de producto interno bruto por la FED de Atlanta esto es a las 11 y media 2,9% tenemos a Delhi, miembro de la ASEA Federal también dando opinión el día de hoy vamos a ver cómo se lo toma el mercado pero los datos importantes para hoy muchachos estos son los datos del PPI el índice del precio al productor vamos a ver qué nos dicen estos datos y cómo se lo toma cómo reacciona el mercado también pasamos a revisar antes de estos datos cómo se encuentra barómetro barómetro lo tenemos para reunión de marzo que la reserva federal no va a hacer ningún movimiento que va a mantener los tipos de intereses tal cual como lo tenemos en este momento 5,25, 5,50, 90% de un recorte 10% a esta hora pasamos a la reunión de mayo tenemos que continúa con la pausa 61%, 35,8% el primer recorte de 0,25 esto va a ir cambiando dependiendo cómo vayamos recibiendo los datos macroeconómicos y estos recortes van a depender muchachos de cómo está la economía la inflación mercado laboral porque si nos fijamos los números pintan bonito ciertos números porque hay otros números que están saliendo por debajo de las estimaciones la economía presentando muy buenos earnings las ventas menoritas caen por ejemplo la inflación rebota no todo está bien allá afuera no todo está bien cierta sector de la población la está pasando muy difícil para sobrellevar los gastos 2, 3 trabajos cargando la deuda con la tarjeta de crédito etcétera no todo la deuda en los hogares hasta el tope la deuda del gobierno hasta el tope no todo está bien no solo porque vemos el mercado verdecito en este momento que puede seguir subiendo esto puede seguir subiendo el FOMO que hay en inteligencia artificial puede hacer que esto siga subiendo más de donde lo tenemos pero cuidado porque la burbujita se está inflando cada vez más y cuando éste llegue a estallar podemos tener una corrección fuerte en el mercado muy fuerte así que vamos a ir con cuidado con cautela si podemos si queremos sacamos ganancias sacamos profit ok porque esto puede seguir subiendo lo está viendo ejemplo Supermarket Compure alcanzando los mil dólares más de los mil dólares ayer al cierre en Astemark que hace una burbujita muy inflada en esa compañía en este momento cuidado si te piensas o te estás metiendo a estos puntos allá arribita porque vas a llorar después de una corrección que tengamos ahí ok como repito el mercado puede seguir subiendo porque hay mucha euforia mucho FOMO en inteligencia artificial y tarde o temprano nos podemos llevar una buena sorpresa con una corrección del mercado y no vas a querer estar allá arribita paciencia brother tener paciencia aquellas acciones que van sobre extendidas hay que tener paciencia que podemos operar tú puedes comprar donde tú quieras ok podemos comprar en Holta High podemos comprar en Holta High si tú quieres si vas a largo plazo ok porque todos aquellos que hemos operado Holta High en el pasado mira donde está el precio en este momento siempre lo hemos mencionado el SP500 Nasdaq Dow Jones todos estos activos se hicieron estos instrumentos se hicieron para que siguieran subiendo fíjate la trayectoria desde el principio el SP500 siempre ha sido alcista siempre ha sido alcista y así va a ser y así va a ser analistas dicen que el SP500 en 2, 3, 4 años va a alcanzar más de los 10.000 puntos en este momento lo tenemos a los 5.000 significa que tiene que subir 5.000 puntos más ok en lo largo del tiempo porque esto se hizo así para que siguiera subiendo y en nosotros donde aprovechamos son no los impulsos allá arriba sino que los retrocesos impulso retroceso retroceso entramos en el impulso sacamos ganancia sacamos profe ok con esto muchachos vamos a las noticias los rendimientos de los bonos del tesoro aumentan a medida que los inversores sopesan los últimos datos económicos Bostic de la FED dice que podría tomar algo de tiempo alcanzar el umbral de los recortes en los tipos de interés el presidente el presidente de la FED de Atlanta Bostic dijo que no hay prisa por recortar las tasas de intereses dado que el mercado laboral y la economía de los Estados Unidos aún son fuertes y advirtió que aún no está claro si la inflación se encamina de manera sostenible hacia el objetivo del 2% del Banco Central también tenemos a Barr de la Reserva Federal que dice que apoya el enfoque cuidadoso de Powell en los recortes en los tipos de interés las acciones de Convey suben en Pre y Aster Marker después de registrar el primer beneficio trimestral en dos años las acciones de la Trade y Desk se disparan gracias al aumento de los ingresos y las sólidas proyecciones para el primer trimestre y 2024 esta compañía lo estaba haciendo muy bien allá en la tarde si la tenemos ya sabes que estar haciendo seguimos acompañando o empezamos a sacar ganancias por lo menos a sacar algo de profit como siempre menciono cuando nosotros decimos sacar algo de profit sacar algo de ganancias es porque estamos reduciendo la posición más no saliendo porque no podemos hacer esa locura de salir completamente de una posición más si te gusta y es una compañía de calidad si no pregúntale a todos aquellos que se han salido de Super Microcomputer todos aquellos que se salieron de envidia completamente porque hay gente que vendieron la posición completamente de estas dos compañías como se sienten ahora para que nosotros no nos sintamos mal ok por eso dejamos algo dentro si además estamos en una compañía muy buena reducimos un 5 un 10% lo que tú quieras reducir pero no salemos completamente por si el movimiento continúa porque nos podemos perder una revalorización más de las acciones más con el FOMO que hay ahora en inteligencia artificial si tú tienes compañía de inteligencia artificial estamos reduciendo claro si estamos en compañías muy buenas compañías establecidas en el mercado con fuerza no compañías pequeñitas que apenas están saliendo al mercado no podemos salir casi con toda la posición puede salir con 60 70 80% de la posición y dejar un 30 un 20 un 10% por si el movimiento continúa pero no podemos estar especulando por ejemplo tú comprate una compañía 5 dólares y mañana te amaneció a 20 dólares sacas ganancias sacas proje porque así como te lo está dando el mercado también te lo va a volver a quitar también tenemos que Jeff Bezos vende nuevamente ok más de 2 mil millones de dólares en las acciones de Amazon por tercera vez este mes se está vendiendo muchísimo Jeff Bezos y sabes dónde está vendiendo allá arribita arribita brother no en pérdida allá en ganancias la burbuja puede estar lejos de estallar Capital Economic dice que el SP500 podría llegar a 6500 puntos a finales de 2025 Nike recortará más de 1600 puestos de trabajo para reducir costos muchachos según Wall Street Journal y esto lo están repitiendo muchas compañías ok no solo el sector tecnológico sino que también ya empieza el sector de retail también hemos visto recortes en Walmart hemos visto recortes en Amazon en muchas otras compañías ok para recortar gastos pero todo está bien afuera muchachos la economía está muy bien el mercado laboral por ahora está fuerte es lo que nos están mencionando las autoridades ok como mencionamos 2023 antes que finalizar 2023 principio 2024 nosotros no estamos viendo radiación por ahora ok estamos en un año electoral desde enero a noviembre nada olvidémonos después es que puede venir algo después de las elecciones final de noviembre diciembre principio 2025 ojo con esto ok porque muchas compañías están recortando personal algunas lo están haciendo muy fuerte ok ojo no todo está bien afuera no todo está bien afuera hay que tenerlo esto siempre presente ok no es para afligir a nadie no es para que nos pongamos nerviosos pero es que cuando estamos viendo el mercado nos olvidamos de los problemas nos olvidamos de los problemas estamos bien excelente es que todo se hace billete ahora entras el mercado está subiendo si o no estamos ganando esto nos recuerda 2020 que estuvo subiendo y subiendo el mercado todo hasta una banana con un pedazo de tay en una pared se vendía por millones te acuerdas de ese evento que una banana se vendió no sé por cuánto con un tay en una pared era irracional loco toda la situación esto me recuerda a eso la burbujita también del 2000 de las .com con la inteligencia artificial en este momento la inteligencia artificial es un evento un fenómeno que va a seguir creciendo muchísimo porque apenas esto está en pañales recuerda los vamos a beneficiar nos estamos beneficiando nosotros de toda esta compañía que están luchando unas con otras para ver quién tiene la mejor tecnología e inteligencia artificial es excelente esto también te lo mencionamos el año pasado que esto iba a seguir subiendo inteligencia artificial porque muchas de estas empresas habían mencionado sus estados de pérdidas y ganancias pasados de 2023 que venían nuevos productos para 2024 algunos van para 2025 y nosotros estamos dentro de estas compañías de las grandes de las que están haciendo billete todos los días ok muchachos con esta noticia pasamos rápidamente también a revisar los mercados vámonos allá en pantalla SP500 muchachos a esta hora 5042 si los datos de inflación salen bien y el mercado se lo toma positivo hoy hacemos un alto más alto ok hoy vamos a hacer un alto más alto de esos 5050 creo que vamos a superar esos 5050 una velita casi parecida a esta me gustaría ver otra velita elefante más fuerte bonita para terminar la semana muchachos muy positivos ese retesteo de la 20 ese trade está haciendo muy bueno si alguien operó excelente lo habíamos mencionado pegadito a la 20 te lo expliqué en ese momento no me gusta decir te lo dije ok pero lo mencionamos no es necesario que venga a tocar 100% el el soporte porque te mencionábamos te poníamos como ejemplo esta porque no vino a tocar por lo menos que viniera a acercar si nosotros veíamos volumen incrementar y esa mecha es porque tenemos rechazo cuando nosotros vemos una mecha que se desnuda así como esta y empieza a salir esa rayita es porque hay intención de compra o sea los compradores están superando a los vendedores en ese momento por eso tenemos esa velita así de absorción y de rechazo pegadito a un soporte importante que es la 20 en este momento fue una sola por lo menos para trading porque esa sola era para trading tanto para el SP500 como el Nasdaq ok esto sigue siendo muy alcista te voy a hacer un zoom acá en la mensual para que veamos el movimiento del SP500 ok desde la fecha que lo tiene registrado acá trading por lo menos de 2014 mira esto alcista me gustaría tener una gráfica con más tiempo déjame y te la busco aquí tenemos esta mira esta mira esta esta proyección que teníamos nosotros acá rompimiento de esa tendencial apoyo de la tendencial y nos vamos ok mira esto mira respetado 100% esto ok aquí podríamos entrar esta es vela mensual muchachos esta es una vela mensual cuando revisamos la vela mensual es porque vamos a muy largo plazo lo que te quiero enseñar acá no son las velas sino que la trayectoria la tendencia del SP500 casi en toda su historia siempre ha sido alcista siempre ha sido alcista mira esto siempre ha sido alcista y aquellos que compraron porque podemos comprarlos soltas hay claro que podemos comprar pero si nosotros vamos a muy largo plazo ok porque mira aquel que compró acá ok allá que en el 2000 en la .com a partir de esos 1524 puntos en cuanto salió 2000 2008 2011 2014 acá 2015 ya estaba en ganancia a partir de esos 2127 por eso digo largo plazo ok porque cuánto tuvo que esperar para salir de ahí ok para salir de ahí y así ha sido siempre nosotros aprovechamos a mí no me gusta operar los soltas hay ¿por qué no me gusta operar los soltas hay? no porque si tenemos una conexión en el mercado ¿cuánto tiempo vamos a tener que esperar? ¿cuánto esperó este? mira de 2000 al 2014 mucho tiempo en cambio aquel pudo comprar en el Holtaheim pero si compró si compró acá en la caída a partir de 790 puntos hizo Cosabres entonces este pudo salir antes este quizá pudo salir ¿en qué? en el 2005 pudo salir en el 2007 con ganancia porque hizo Cosabres porque mira en 2007 el que compró en la zona de los 1500 ahí salió también ok pero bastante tiempo entonces tenemos si nosotros estamos comprando en el Holtaheim tenemos que tener presente que eso puede durar muchísimo tiempo para alcanzar y quizás salir de ahí en Breaking Even sin perder ni ganar por eso me gusta comprar en las caídas muchachos en los retrocesos mira aquí compramos en el retroceso ok salimos en el impulso volvemos a comprar en el retroceso salimos en el impulso mira esto aquel que compró acá en el 2022 este está saliendo apenas en el 2024 no tuvo que esperar mucho pero no siempre vamos a tener eso porque recuerda que venimos de un año de recuperación 2022 después de la caída de la enfermedad y toda esta corrección que hubieron en los 2 de octubre porque octubre fue la gran caída fuerte que nos vino a tocar acá la zona de los 3645 aproximadamente pero el punto acá es muchachos que nosotros podemos comprar nosotros ahí sí pero tenemos que tener presente que va a tardar mucho tiempo si el mercado corre por ejemplo tú compras ayer los 5,029 5,100 5,200 que hemos puesto una proyección nosotros que es posible que venga a tocar el SP500 2024 esos 5,200 para finales de este año vamos a ver si lo puede lograr nosotros podemos comprar ahí claro que sí porque vamos a largo plazo y el SP500 puede seguir subiendo pero fíjate el movimiento que lleva las líneas muebles estamos separando una con la otra y esto es complicado porque cuando nosotros tenemos una corrección por lo menos como esta corrección que hizo buscando las 110 tú te imaginas una corrección buscando como mínimo por debajo de las 50 sería un golpe fuerte a esos 3500 ok tenemos un mercado bajista posible que vengamos a caer esto a buscar esa zona por eso vamos a ir con cuidado a mí me gusta operar los retrocesos y por eso operamos por zona porque si tú dices eh mira yo opero los tasas yo puedo operar los 5000 sí pero si el mercado viene a tocar la mente mensual por esos 4440 hacemos otra entradita entonces tú ya el precio no lo tienes a los 5029 sino que vas reduciendo esa pérdida y sigue y sigue cayendo y sigue corrigiendo seguimos operando seguimos metiéndole plata al mercado porque estamos haciendo cosas porque tú vas a largo plazo y no solo vas a meter dinero cuando el mercado esté en voltas ay no vamos a ir cuando va corrigiendo también como repito a mí me gusta comprar en las correcciones porque más rápido estamos en ganancia hay altas probabilidades de que ganemos cuando vamos a encontrar el varo el varo 100% no lo vamos a lograr lo que sí tenemos son zonas soportes que se respetan por ejemplo mira aquí en la mensual estamos viendo un soporte importante que es la 20 verdad la 20 pero también por debajo de la 20 tenemos uno que lo tenemos a partir de los 4091 98 si tú ves que el precio viene a tocar ahí es entradita automática porque es una zona es un soporte muy importante se lo lleva los soportes hicieron irresistencia para superarlo no significa que ahí se va a detener que se cumple en ciertas ocasiones el 100% pero en otra la vamos a fallar la vamos a perder va a seguir retrocediendo por eso operamos por zona ¿dónde tenemos otra zona de operar? por debajo de la 50 a partir de 3512 son zonas para tomar decisiones va a seguir cayendo no me importa que sigue cayendo lo espero a la 110 o a la 200 ya no tengo plata para seguir operando esos 2356 el mercado ya está cayendo que un 20 un 25% llegando a un 30% de corrección 35% de corrección porque lo hemos visto en el mercado en el pasado entonces ahí donde donde podemos operar con margen ¿qué margen hay? pedirle dinero prestado a nuestro broker ahí lo podemos hacer no se recomienda hacer ok pedirle dinero prestado a un broker pero porque ahí se puede hacer una excepción porque tenemos más probabilidades de rebote ok corregiendo 30 o 35% si tú ya no tienes billete le pegaste la 200 pues ¿qué hacemos? manitos abajo manitos atrás a esperar que el mercado rebote si ya no si no le quieres pedir dinero prestado a tu broker pero muchachos la moraleja acá es ¿podemos operar donde nosotros queremos? sí pero siempre también pensando porque si tú operas a los 5029 y el mercado viene a tocar a las 50 no vas a decir no es que el mercado no sirve tú te estás metiendo en World High tú te estás metiendo en FOMO ahí arribita y lo que viene a hacer a las 50 es querer venir a vender porque estás perdiendo no es que yo lo voy a esperar más abajo lo voy a esperar a las 110 no bro pero si tú sabías que te estás metiendo acá arribita y cuando esto venga a tocar la 20 o la 50 lo que vas a hacer y si puedes es seguir acumulando seguir acumulando seguir acumulando a estar haciendo cosas abres ok esto es alcista esto ha sido siempre alcista esto se hizo para seguir subiendo pero miren la sobre extensión que tiene hay que ir con cuidado ok es el gráfico mensual este es el gráfico semanal está bonito estamos en World High estamos superando ese doble techo que estamos esperando por lo menos la semana la 20 sería interesante un movimiento a la 20 ok esto es alcista todos aquellos que han operado en World High en el pasado todos están en ganancia que esto puede ir subiendo si esto te puede venir a alcanzar los 6.000 7.000 puntos te dije al principio que muchos analistas dicen que para los próximos años vamos a alcanzar más de 10.000 puntos en el SP500 o sea que estamos a la mitad del movimiento pero cuántos años van a pasar para ahí para llegar a ese punto ok por eso aprovechamos los retrocesos y hay que tener paciencia para los retrocesos la paciencia es el secreto en este negocio muchachos ya lo sabemos la paciencia tenemos ahí el Nasdaq gráfico diario igual alcista déjame poner precio en vivo me gusta poner siempre los precios en vivo muchachos déjame ponerlo acá Nasdaq lo tenemos en la zona de los 17.952 alcista muy alcista ahí vamos a ver que hacemos un alto más alto el día hoy todo va a depender los datos de inflación revisamos también el Dow Jones Dow Jones también tenemos una pequeña corrección esos 38.722 lógico después de una subida en la que tenemos vamos a ver que nos dice la cifra del PPI esto sigue siendo alcista pero la pregunta que nos debemos de hacer así es hasta cuándo va a durar este impulso porque este impulso lo tenemos desde acá este impulso está desde acá no desde acá no porque esta no es una corrección muy fuerte que podemos considerar un retroceso saludable no, no, no esta es una pequeña corrección no una corrección como la que nos gusta un 7, un 10% que se puede venir esta recuperación es muy rápida o sea que este impulso lo llevamos desde los 32.782 a la zona de los 38.900 lo mismo para el S&P 500 es el mismo impulso solo hemos retrateado la 20 pequeños retrocesos pum para seguir subiendo pero acá necesitamos una corrección fuerte a las 50 penetración a las 50 todas estas zonitas estamos esperando todas son zonas de operar la 20 para rebote incursión hacia las 50 ya empezamos a acumular por debajo de las 50 ya son para acumulación a las 110 y la 200 todas las zonas son para llevarlas a largo plazo tenemos el Vita a esta hora a partir de los 14.01 bajita la volatilidad el dólar retrocediendo un poco pero se mantiene estable los bonos el de 10 años 426 el de 12 años 460 también rebotando un poco si los bonos siguen rebotando el día de hoy por los datos de inflación imagínate que los datos de inflación salgan por encima de las estimaciones los bonos los vas a ver tocar la 200 o romper la 200 si los datos de inflación los vemos salir por debajo de las estimaciones por lo menos estimaciones estos bonos pueden retroceder ok porque esto lo hemos visto muchísimo ya en el pasado los datos del CPI que acabamos de recibir cuando salieron por encima de las estimaciones los bonos esta velita verdecita que ves aquí enorme esto fue provocada por las cifras de inflación que salieron por encima de las estimaciones que hace o que eleva las probabilidades de que la reserva federal va con los recortes en los tipos de intereses más adelante ok revisamos ahora como lo tenemos a esta hora a los 185 estamos buscando a los 200 vamos a decir nos das a 200 muchachos ok petróleo 76 dólares por barril por debajo de la 200 déjame revisar BTC 52.292 tenemos ahí una pequeña pausa que está haciendo tenemos en resistencia no se hace nada en corto cuidadito en corto ahí porque vamos en contra de tendencia va a querer buscar algo de liquidez para tratar de seguir subiendo y romper la barrera a los 52 ir a buscar esos 53 55.000 pueden ir a tocar también BTC si seguimos así ok y estamos cerca o estamos cerca estamos más cerca hoy del All Time High que cuando lo teníamos acá y todos esos movimientos están siendo muy bonitos acá se son muy buena plata ¿cuánta plata te has metido? porque aquí lo tuvimos mucho tiempo en esa zona a Bitcoin ok imagínate que tú no compraste los 16 compraste que los 17 vamos a los 19.000 compraste 19.000 ¿no? compraste los 19.000 hasta hoy te has metido 167,94% si compraste un BTC completo te has metido con un BTC ojo con un BTC comprado 32.900 dólares que no le caen para nada mal a nadie ¿no? 32.900 con un solo BTC comprado a esa zona si compraste 2, 3 tienen muy buena plata en BTC por eso me gusta porque se hace plata rápido ok y estas correcciones así es donde se aprovecha estas correcciones así cualquier corrección en BTC en este momento conocí tías ya en el mercado brother cualquier corrección es oportunidad es que lo vamos a medir como cualquier acción allá afuera ahora BTC vale tú estás loco mira los movimientos van a seguir siendo fuertes en BTC pero cualquier corrección lo vamos a tomar como un movimiento en bolsa ¿por qué? porque hay ballenas ya metidas acá muchas ballenas y estas van a querer defender el precio ok o atacar el precio o reducir el precio que caiga por lo menos una corrección fuerte para ellos comprar más barato como se mueve una acción allá como se mueve un ETF así se va a mover esto muchachos pero con movimientos fuertes movimientos bruscos como lo estamos viendo con esa subida porque la subida que tiene es fuerte o sea que las correcciones hoy van a estar controladas no como antes te acuerdas que los exchange hacían con nosotros lo que querían grandes mechazos todos esos grandes mechazos si ocurren van a ser aprovechados por las grandes ballenas seguimos ahí muchachos en BTC sin hacer nada sin hacer nada acompañando el movimiento los cortos cuidado cuidadito los cortos por favor vamos en contra tendencia muchachos vámonos ya que estamos ahí en Convays que onda con Convays primer beneficio en dos años para Convays ayer la teníamos a los 190 190 en AsterMark por lo menos en doble techo estamos ahí doble techo felicidad a todos aquellos que operaron esta zona acá de los 115 porque esto te lo mencionamos si a ti te gusta te sientes cómodo los 115 ahí la tienes siempre yo te mencionaba yo le espero a las 50 a la zona de los 96 la zona en ese entonces está un poco más abajo porque esto se va moviendo constantemente y sigue la zona que me sigue gustando sigue estando la zona que a mí me sigue gustando la 200 sea donde esté la 200 para trading ¿por qué? porque Convays ya la tenemos desde abajito Convays la tenemos desde la zona de los 30 Convays la tenemos la zona de los 40 Convays la ganaste a partir de los 50 me acuerdo esos movimientos de los 50 antes de unos earnings ok este movimiento acá sacamos algo de ganancia algo de profit y aquí hace lo que tú quieras hace lo que tú quieras ok sacar ganancia sostener comprar lo que tú quieras ok pero ahí yo no compro a partir de los 186 no que puede seguir subiendo si puede seguir subiendo hoy nos puede tocar con el mercado abierto normalmente los 190 se puede sacar a los 207 o te puede hacer una corrección a como estábamos ayer a partir de los 164 165 porque todos van a empezar a sacar ganancia ahí ya a este punto de sacar ganancia ahí la tienes tú decís lo que quieres hacer con Convase ok recuerda porque muchos se enojan con nosotros decimos eh mira yo espero una compañía a X precio es que yo la espero ahí tú la puedes esperar tú puedes comprar 185 tú puedes comprar en la zona de los 145 yo no tengo el botoncito para comprar ni vender por ti ok tú lo tienes pero lo que no hacemos lo que no somos es que compren acá arribita ok y estamos muy por encima de Super Value hay que tener cuidado por ahora todo bonito con Convase ok pero si tú la quieres a largo plazo pues ahí la tienes largo plazo 165 si te parece muy buena zona te sientes cómodo pues ahí está a mí no por lo menos yo esperaría por lo menos una corrección para entrar nuevamente a Convase que lo está haciendo bien ya empieza a dar beneficio pues excelente excelente es lo que queríamos que empiecen a dar beneficio que las compañeras den beneficio esas zonas que tenemos en el portafolio ok tenemos a Mara también a partir de los 28 sigue subiendo entonces aquí BTC se está quedando ahí déjame revisar RIO que la tenemos aquí cerca también RIO en la zona de los 16.53 ya operaste en la zona de los 10.11 ¿qué estás haciendo? sacando ganancias sacando profit por lo menos sacando algo ¿no? revisamos también el resto de compañías que estuvieron presentando EARNES el día de ayer APRIUMATERIA muchachos 211 ¿qué haces? ¿tomas algo o acompañas el movimiento? tú lo decides ¿ok? ¿para qué tiempo llevas esto? tenemos a ROCO también déjame ver ROCO donde amaneció la tenemos pegadita la 200 sería la 200 para un impulso de rebote para un trade ahí para ROCO si la viene a tocar durante la jornada también tenemos TDD que la tenemos en la sonida también de los 89 casi cerca de un doble techo sacamos algo si tú quieres DOORDASH ¿qué onda con DOORDASH? DOORDASH el día de ayer estaba tocando la 20 te lo mencionamos en ASTEMARKET que la 20 para un rebote no se veía nada mal ¿no? no se veía nada mal por lo menos a la zona de los 126 si penetramos la 20 vamos a la 50 la 20 se la viene a retestear nuevamente porque puede incursionar a la zona de los 111 y seguir rebotando esto sigue siendo demasiado alcista una de las mejores oportunidades puede estar a la 200 estamos lejos de ahí a partir de los 85 por rebote a la 20 muchachos si alguien operó a la 20 o la viene a tocar nuevamente o te viene a tocar a la 50 para un rebote pensando también a mediano o largo plazo ok TOS ayer empezó después de los datos a caer fuerte después empezó a mencionar que va a recortar las proyecciones también están siendo algo interesante por eso la tenemos subiendo ese 8% ya la tenemos subiendo 15-16% después de los earnings 20 dólares con 91 si tú tenías esto en la zona de los 13 empezamos a sacar ganancia a sacar profit ok compañías que lo hicieron muy bien excelente sacamos ganancia si tú quieres si no pues seguimos acompañando en movimiento tenemos a Starboard también en la zona de los 90 yo sigo buscando los 90 o los 91 para esto ok es la zona que me está gustando también Biogen recuerda que Biogen después de los earnings también nos dio un doble piso rebotado ya los 126 doble piso interesante por lo menos hasta la 20 como trading lo hemos estado agarrando también CAR no sé si te gusta esto la zona que ha estado tocando la tenemos a los 122 aquí hubo mucha intención de compra el día y está interesante por lo menos para un trade para una entrada y salida también tenemos a Charity Communication que también está interesante o ha estado interesante estos últimos días la tenemos a esos 294 estás pensando a largo plazo largo plazo ok APD también que está interesante y empieza a rebotar ya dando resultados la tenemos en los 228 a esta hora buscando la zona de esos 213 213 que está operando la zona de los 216 217 a la 20 es nuestra primera toma de ganancias si tú quieres al menos que la quieras llevar más tiempo ok un poco más adelante vamos a revisar también o que está o ha estado ya en una zona interesante el problema es que la tenemos en una tendencia bajista y hay que tener cuidado pero ya esta zona para mí está interesante para mí no significa que para ti ok para mí está atractiva ya los 51 50 por debajo de esos 50 dólares gatillos en manos también tenemos a Payne National Gaming esto doble piso no sé si quieres esperar doble piso a la zona de los 18 con 30 a los 17 para rebote esto es bajista desde hace muy buen rato así que vamos a ir con cuidado ahí también revisamos déjame revisar Cisco Cisco entradita técnica nos estaba dando Cisco la zona de los 48 no sé si la van a retestear nuevamente el cruce bajista hay que tener cuidado la zona de los 47 Cisco también tiene una zona interesante a partir de los 44 45 pero acá esta zonita o la zona de los 47 del poco 47 26 también hay liquidez Tulio 61 no sé si te gusta 61 buscamos la zona de los 50 me gustaría ya comenzando a los 55 Tulio una zona interesante Gillap está suspendiendo un estudio sobre un tipo de cáncer ok vamos a ver si esto le está afectando tenemos a los 73 me gustaría los 70 por debajo de los 70 es la zona que yo estoy buscando para Gillap también revisamos humana para mí humana brother humana compañía de calidad para mí humana está en compra como siempre repito no es porque a mí me guste ahí te tiene que gustar a ti pero yo la veo en zona de oportunidad ok yo la veo en zona de oportunidad ahora que está en zona o cercano hacia una zona de oportunidad va a ser tier vamos a ver si nos da la oportunidad 355 si a ti tengo otra zona que estuvo tocando el día a día a partir de los 361 pues ahí está a mí me gusta un poco más bajo 355 por debajo de esos 355 en fase energy muy bien para F en fase energy a partir de los 135 aún se sostiene ahí sobre la 200 a ver si se logra sostener terminar semana ahí sobre la 200 tenemos también a Ixi Ixi se trae de los 68 el último movimiento esperemos reventar esa 200 también y que la 20 venga a reventar desde 200 si la 20 revienta desde 200 puede ser un impulso bueno para Ixi que nos puede lanzar a la zona de los 89 o la zona de los 112 esperemos que nos lleve a esa zona de los 112 Akamai Technology Akamai Technology sería la zona de la 200 estamos penetrando esa 110 la zona de los 104 déjame revisar gráfico semanal si la tenemos pegadito a la 102 104 a la 200 el gráfico semanal la 200 si llega pues estupendo si no llega ni modo muchachos ni modo que se vaya nosotros no seguimos el precio sino que dejamos que el precio venga hacia nosotros todos aquellos que están en Epan hay que sacar ganancias ¿no? digo 302 déjame revisar Super Micro que cumplir donde se encuentra porque esto está on fire esto está caliente mira esto uff no esto si seguimos así llegamos a los 2000 dólares esto está inflado esto está peligroso esto está muy peligroso 1050 amaneciendo con una subida de 4% y una subida del 14 de ayer esto está complicado y esto está complicado como te lo dije ayer esto puede seguir subiendo si quieres pegarle ahí a eso que estamos no estábamos a los 1000 dólares todavía estábamos 996 998 si no mal recuerdo mira aquel que operó ahí ya por lo menos tiene a los 1000 4% por lo menos ya 50 dólares o más de 40 dólares ya metidos en la bolsa pero cuidado cuidado ese es el FOMO eso es el FOMO aquí FOMO yo diría ahí manitos atrás como siempre lo menciono tú puedes operar donde tú quieras pero ya este punto a mí se me hace difícil a mí se me hace difícil brother es que el movimiento estuvo acá el movimiento estuvo acá es que esto estuvo en un rango esto fue rango mira ya sabes cómo operar un rango lo hemos aplicado muchísimo acá rango brother mira esto no es porque ya pasó no 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 esto se te trajo brother se estaba esperando también en la zona del gap esto se te trajo acá si nosotros nos sentíamos cómodo operar a esa zona de los 240 250 ahí está por la parte baja de ese gap pero los que están haciendo plata son los que compraron acá a los 99 todos aquellos que compraron acá de los 50 desde dónde tienes tú muchachos si alguien tiene supermercados desde dónde la tienes tú la zona que te dimos o la traes desde antes porque aquellos que traen esto desde antes están haciendo muy buena plata y entrar acá te lo digo como pana te lo digo como hermano yo no pero ahí sabes que hago con esta compañía así pasar página pasar página no el retroceso lo que esperamos mira que aquí cuando tengamos un retroceso para muchos que están comprando sobre esos 2000 dólares va a doler la caída va a doler porque esta es una burbujita demasiado inflada demasiado inflada y tarde o temprano ok tarde o temprano va a estallar según la evaluación que tenemos de supermercados no debe de valer 1000 dólares no 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 vale 1000 dólares a este punto no 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 sobrevalorada y hay que tener cuidado con esto porque esto si es una burbuja esto a como lo está haciendo ese impulso es que mira muchos no se quieren quedar afuera eso es fomo cuando no se quieren quedar afuera y siguen comprando y siguen comprando por eso sigue subiendo gente metiendo plata a esos más de 1000 dólares pero ahí hasta mira aquí duele hasta el estómago cuando viene esto en caída una corrección que se puede venir en el mercado esto también lo va a sufrir y lo va a sufrir mucho porque todas aquellas compañías que están sobre extendidas así muy fuertes son las primeras que caen con una gran vela así enorme roja caída o sea esto es una caída es un ascensor de un solo hacia abajo cuidado cuidado como repito tú puedes comprar donde tú quieras hermano tú puedes comprar donde tú quieras pero ya eso es punto cuidado también tenemos ARMR la zona de los 135 estamos buscando la 20 por lo menos la 20 tenemos también a Hormer Food la zona de los 29 la zona de los 28 bajista 20 o 50 para sacar ganancias para sacar profil en esto revisamos las grandes déjame revisar y los vamos muchachos Google la tenemos en la zona de los 144 mira la 50 no la veo nada mal la 110 la 138 también la 200 está sobre la mixa Amazon 169 ok 169 seguimos acompañando en Amazon Apple pegadito a la 200 penetración a la 200 a los 181 yo no la veo nada mal cualquier corrección en Apple es oportunidad para nosotros también otra zona que estamos buscando la zona de los 125 meta 484 nada Tesla si nos está dando mira Tesla 204 superando esa 20 vamos a ver si terminamos semanas sobre esa 20 que sería interesante terminar sobre la 20 ok el día de hoy oportunidad oportunidad y no digas que no se te dijo y no digas que no se te dijo 180 por ejemplo 180 oportunidad para Tesla ya por lo menos tienes verdecito y te lo dije si a ti no te gusta Tesla por lo menos vela como una moneda al aire como un billete de lotería billete de lotería por lo menos ya no se está dando algo tenemos ahí a Microsoft pegadito a la 20 para rebote te lo ha dado tres veces consecutivas ahí no sé si te gusta el problema es que cuando un activo financiero golpea un soporte muchas veces ese soporte se va debilitando y podemos tener una incursión hacia la 50 también hay que tener en consideración ok tenemos pero como la inteligencia artificial está on fire muchachos esto puede seguir subiendo ok tenemos Nvidia otra 738 fíjate que Microsoft Super Micro Computer este ha superado Nvidia mira ok hay que tener cuidado en esa compañía es buena y que nos sirve buenísima siempre me ha emocionado a mi me gusta el problema que a este precio ya no sé no sé tú puedes operar donde tú quieras pero ya ese precio yo diría es de loco estar entrando a ese precio ahí muchachos Nvidia ahí no se hace nada a partir de los 700 738 si quieres ahí entra tú es muy sobre extendida por lo menos la 20 por lo menos la 20 ok largo plazo si te gusta el largo plazo de 738 pues ahí está claro si estás entrando a partir de los 738 716 si Nvidia tiene una corrección en la 200 vas a tener que operar nuevamente para reducir esa pérdida ¿no? AMD 136 buscando esto ya te lo dio ya te lo dio pegadito a los 164 en rango pequeño rango que está haciendo ahí TSM 128 buscando la 20 por debajo la 20 ASML monstruo monstruo ok 937 si quieres compras ahí porque mira crees que compro el Volta High acá en la zona de los de los 870 en septiembre de 2021 estamos aquí sacando ganancia pero a mí no me gusta entrar en Volta High tú me conoces a mí no me gusta entrar ahí lo que hago en Volta High en precios históricos es sacar ganancia reducir posiciones ¿por qué redujo posiciones? porque esa misma plata que estoy sacando en ese mismo activo financiero me puede servir para seguir comprando más de esa compañía si corrigé ok Intel ya entraste a partir los 41 si te gustaba ahí vamos poco a poco Qualcomm igual ya en Qualcomm aquí pasa a cargar ganancia Qualcomm pasa a cargar ganancia tenemos a Braco 1275 también pasa a cargar ganancia Micron Technology 81 buscándole a 200 con paciencia hay que tener paciencia para esperar hay que tener paciencia porque mira si pensaban todos acá nos fuimos a la luna paz corrección tómala te dijo el mercado vamos nuevamente a sacar ganancia y te dejo toma otra cachetazo ahí ok porque así es el mercado así es el mercado nos alegra nos eleva arriba y cuando acuerdas todo está bonito feliz pa hacia abajo y de eso es que aprendemos por eso no entramos ahí arriba ok tú puedes entrar donde tú quieras yo no soy quien para decirte tú no entres ahí o tú no salgas ahí no 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 ok tú tomas tus propias decisiones porque eso se trata acá de enseñarte para que tú tomes tus propias decisiones donde entrar donde operar ok si tú vas a largo plazo si tú vas a corto plazo otra cosa que quede claro también nosotros no seguimos el precio porque todos aquellos que están comprando super marcas están siguiendo el precio tú no sigues el precio tú esperas el precio donde tú quieres ok un soporte interesante también tenemos muchachos adobe 590 mira adobe yo la estoy esperando acá por lo menos para un trade a los 563 si llega opero ya tengo la zona si no llega ni modo me voy a poner a llorar no vamos a esperarla esto pasa varias veces el tren pasa varias veces muchachos ojalá que si está dentro que te toque y que te dé la zona de los 627 700 dólares pero cualquier corrección a la 200 cercana a la 200 es oportunidad por nosotros y esto se te trajo acá como oportunidad la es que ya estos precios se hacen difícil si hemos tenido una compañía muy buenos precios y aquí mencionábamos igual que muchas compañías si a mí no me gusta adobe a la zona de los 283 no demasiado cara en esta corrección entonces yo aquí no estoy comprando nada acá ni la volteo a ver porque si no me gustaban los 300 o los 200 mucho menos me va a gustar 300 dólares más de arriba porque sería hipócrita estar diciendo a mí me gusta yo veo oportunidades ahí arribita no 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 la veo si no la quiero como Tesla por ejemplo no la quieren los 180 no la quieren los 190 llegó los 300 y ves que sigue subiendo sube y sube y sube y tú te metes en FOMO eso es FOMO porque no quisiste donde nadie quería comprar no es porque no sirve esta empresa no sirve bla 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 estamos calificando una compañía que no sirve siendo que por ahora está interesante que tiene sus problemas la misma compañía el mismo Elon Musk nos ha dicho que 2024 va a ser difícil para Tesla entonces ok pero se puede operar para China por lo menos podemos una corrección claro que se aprovecha mucho está calificando algo que nos sirve ahora no podemos equivocarnos así ok seguimos muchachos vamos a revisar también Walgreens la zona de los 22 son interesantes Boeing por debajo de los 200 estamos esperando está en un rango ahí también tenemos a BABA 73 todos estos días he estado en oportunidades a largo plazo mercado chino aún tiene oportunidades a largo plazo ok Baidu ya tocando los 109 he estado operando la zona de los 103 todo esto ha sido oportunidad largo plazo y paciencia si tú estás adentro paciencia déjalas que corran si siguen cayendo seguimos acumulando de poco a poco sin volvernos locos no es que vamos a comprar todo el mercado chino pero vamos a ir con cuidado siempre ok la vamos dejando hasta acá muchachos que Diosito me lo bendiga cada uno de ustedes déjame revisar LMT déjame revisar LMT defensa la tenemos a los 422 no sé si está operando a los 414 esta es tremenda empresa tremenda compañía allá afuera pero me gustaría un poquito más abajo ok me gustaría un poquito más abajo hay que seguirla hay que estarla siguiendo muy de cerca también pendiente con las compañías que están relacionadas con las criptos también los ETF que están de los de cripto al contado como el de BlackRock de Fidelity de Cathy Group también que se han estado moviendo interesante ok los mercados los dejamos así muchachos mixtos ok por ahora antes de las cifras de inflación ok del PPI tenemos Dow Jones perdiendo 32 puntos el SP500 si lo queremos medir en porcentaje sería 0.22 de ganancia 0.60 para las tecnológicas del Nasdaq ok también tenemos petróleo tocando 77 dólares después barril y el bono de ese año 4.26 es un viernes el mercado lo sabe vamos a ver cómo nos va durante la jornada es posible que cerremos si las cifras de inflación salen bien un viernes nuevamente verdacito si no es así mercados mixtos mercados planos es posible que se mantenga si retrocede buscar oportunidades es lo que estamos esperando buscando oportunidades hay compañías a muy buenos precios por lo menos para la primera zona cuál me está gustando me está gustando Humana como tú lo sabes Humana 3M el pegadito a la 20 ok Shared Communication CAR para un trading entrada y salida Airbnb te dio muy buena zona a las 50 espero que la hayas tomado donde es Lyft Uber es para sacar ganancias para sacar profit Biohane también el doble piso por lo menos para un trade también Deer la estamos vigilando muy de cerca ok vigilándola muy de cerca y la dejamos hasta acá que Dios te bendiga que pase un estupendo fin de semana fuerte abrazos para cada uno nos vemos en la próxima cuídate mucho bye bye